Durante los últimos días hemos observado como el mundo de las criptomonedas está volviendo on fire con muchas de ellas multiplicándose casi por 2 en 30 días. Tenemos que Bitcoin, bueno, casi de 30.000 a 50.000 Ethereum, la tenemos de 2.000 a 3.000, un 50% Binance Coin, también la tenemos aproximadamente de 280 o 300 a 500. Pero la que más sin duda nos está llamando la atención es esta señorita de aquí, Ada Cardano, que como podemos observar a principios de mes estaba como a 1 dólar y 20 y ahora está tocando las puertas del cielo a 3 dólares a punto de romperlos. Y casi lo más sorprendente hoy mismo es lunes 23 de agosto. Si nos ponemos por aquí en el 13 de agosto, más o menos aquí mismo, fijaros dónde estaba Ada Cardano en este entonces. Estaba en estos 2 dólares. ¿Qué ha pasado desde este 13 de agosto hasta el 23? ¿Qué ha pasado en estos 10 días? Ada Cardano se ha venido un 50% hacia arriba, ha obtenido un 50% de desrevalorización. Pero es hora de comprar Ada Cardano, es hora de venderlo y casi más importante, ¿por qué está subiendo tanto Ada Cardano? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo podemos entenderlo para efectivamente poder invertir de manera consecuente? Hey YouTube, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a andar detrás de qué está pasando con Ada Cardano, cómo nos podría interesar comprar ahora, venderla y cuál podría ser la mejor estrategia para invertir en Ada Cardano. Sin más introducción, pues vamos a empezar desde el principio, ¿de acuerdo? Tenemos entonces que entender que Ada Cardano está subiendo un 50% porque hay una nueva actualización. El mes pasado teníamos una actualización de Ethereum, ahora le está tocando el turno a Ada Cardano. Lo tendremos aproximadamente contra septiembre, contra los 10 primeros días, si mal no me acuerdo. Os voy a leer entonces, digamos, lo que es la hoja de ruta de desarrollo de Ada Cardano para que podamos tener una idea de dónde viene Ada Cardano, a dónde va y casi más importante, dónde estamos. Porque esto también nos va a dejar bien claro, bueno, en qué punto de la historia de desarrollo de Ada Cardano y de prácticamente de cachín-cachín estamos, ¿de acuerdo? Lo tengo aquí, pero creo que también lo puedo poner por aquí, si mal no me acuerdo, aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos entonces la primera ruta de desarrollo, la primera fase, se llama Byron. En esta se establece el código de fundación de Cardano, es digamos el nacimiento de Cardano, permite a sus usuarios intercambiar la moneda que lleva el nombre de la revolucionaria programadora Ada Love Lands, por si no sabíamos de dónde venía, y extraer Ada con su algoritmo de consenso de prueba de participación. La segunda fase o la segunda etapa, que es en la que estamos ahora mismo, se llama Shelly. Esta se enfoca en descentralizar la red mediante la configuración de incentivos para que los usuarios alojen sus propios nodos. Todavía no estamos hablando de alojar ninguna aplicación, ¿de acuerdo? Pero esto obviamente es la base, esto es el porqué de Ada Cardano, pero vamos a llegar ahí. El objetivo principal de esta era es asegurarse de que los nodos o computadores individuales, sabemos que cada nodo es cada computadora individual, sean administrados por un grupo diverso de participantes de la red, en lugar de un grupo pequeño y centralizado de usuarios. La descentralización, obviamente, de esta criptomoneda. Continuamos entonces ahora con Gogen. Presente las capacidades de contratos inteligentes en la red, ahora sí, que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas. Además de Cardano Basho, que mejora el rendimiento suficiente de la red Cardano para poder procesar más transacciones y escalar. Estamos viendo entonces que todavía no podemos integrar estas aplicaciones, pero estamos casi que a punto. No estamos, digamos, en esta era, estamos en la era Shelly, la era Gogen será la era en donde podamos empezar a ver aplicaciones dentro de Cardano, pero estamos ya como que tocando estas puertas del cielo, por eso estas grandes revalorizaciones que estamos viendo. Continuamos entonces ahora, o finalmente, con Voltaire, la última era, la última etapa de Cardano de su desarrollo. Esta agrega un sistema de votación y tesorería para una gobernanza autosuficiente. Los usuarios podrán apostar sus fondos para influir en el desarrollo futuro de la red. Cardano, como decíamos, se encuentra ahora en las etapas finales de la Ella Shelly, la segunda era, todavía sin poder poner aplicaciones descentralizadas. Esta fase de desarrollo agregaba una serie de nuevas características a Cardano, como un protocolo de prueba de participación, conocido como Ouroboros, un esquema de incentivos y delegación de recompensa a los participantes, y un mejor soporte de billetera. Estamos entonces, como decíamos, a punto de salir de esta segunda era, y es casi que estamos entrando en esta era más importante, es decir, los primeros pasos o las primeras funcionalidades, la operación de Ada Cardano. Es como decir que tenemos una compañía, entonces la compañía como que no es una compañía, es Quantum Escape, ¿de acuerdo? Quantum Escape, por ejemplo, todavía no tiene. Quantum Escape es una compañía que se dedica ahora mismo a generar baterías o ideas de baterías o a desarrollar baterías, pero todavía no las produce. Entonces estamos como en que Ada Cardano es por compararla de alguna manera, simplemente para que lo podamos entender, como Quantum Escape. No es una compañía que esté produciendo ya, es una compañía, bueno, que su base, digamos, o que su por qué no está produciendo todavía, está como a las puertas de empezar a producir, está como a las puertas de empezar a alojar estas aplicaciones descentralizadas. Una vez que empezamos a alojar aplicaciones descentralizadas, obviamente seguiremos evolucionando hasta llegar a esta última fase que veíamos que se llama Voltaire. Como veis, súper interesante, echaros un vistazo a la página web de Ada Cardano, la dejo en la descripción del vídeo. Bueno, continuamos entonces. Como estamos viendo, Ada Cardano no está acabando esta actualización o este update, no es uno de los últimos, sino que está siendo prácticamente uno de los primeros, así que todavía tenemos un tremendísimo camino por delante que hacer y muchísimo cachín, cachín que recoger. Sin embargo, y sabiendo esto, entonces Bernardo, ¿es hora de comprar Ada Cardano, llegando a estos básicos históricos, a estos tres dólares, o es hora de venderla? ¿O cuál es la mejor estrategia para invertir en Ada Cardano y hacer cachín, cachín? Bueno, obviamente depende. Vamos pues a echarle un vistazo al gráfico directamente de Cardano, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, pero si nos metemos un poco más adentro, lo podemos ver casi que mejor. Y me voy a salir un ratiño, pero luego me pongo otra vez. Oh, mira, fijaros, así también puedo poner. Estamos viendo entonces que durante este año, nos vamos a poner aquí en el 2021, a principios de Cardano todavía estaba estos 25, 26 céntimos, ¿de acuerdo? Nos empezamos a venir con toda esta, digamos, fiebre de las criptomonedas que llegaba a su máximo en el IPO de Coinbase. Lo creamos o no, más o menos era en estas fechas a mediados de mayo. Bueno, llegado aquí, prácticamente todas las criptomonedas llegaban a máximos y empezábamos como los meses oscuros, por así decirlo, de criptomonedas. Problemas con China, problemas con el gobierno de Estados Unidos, problemas con otros gobiernos, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos viendo que desde finales de julio, prácticamente desde el 20, 21 de julio, no solo Ada Cardano, sino todas las criptomonedas se están viniendo hacia arriba. Sin embargo, como sí que estamos observando, justo lo tenemos aquí, el 21 de julio es cuando empezamos a volver, venirnos hacia arriba. Sin embargo, a diferencia de Bitcoin y de Ethereum o de Dogecoin, etcétera, etcétera, el problema de Ada Cardano a la hora de querer invertir en la misma, por así decirlo, es que está en máximos históricos. Como que no tenemos una historia de soporte o resistencia, no hay nada a partir de aquí. Es entonces por lo que le está costando un poco más de lo necesario y nos puede llegar a costar a nosotros más como inversores tomar una determinación. Entonces, a la hora de ver estos tres dólares para Ada Cardano, ¿deberíamos invertir o no deberíamos invertir? Como os decía entonces, depende. Y va a depender únicamente y exclusivamente de cuál sea vuestro objetivo. Si vuestro objetivo es hacer un cachín-cachín rápido, no sería mala idea esperar a por un pequeño retroceso, a por un pequeño pullback. Por esto nos puede decir, podemos encontrar varios motivos. El primero, estamos en máximos históricos, ¿de acuerdo? De comprar en máximos históricos esperando que sigan subiendo es un poco... Puede suceder, pero puede no suceder. Es decir, casi que hay más riesgo de que esta vuelva a tocar estos niveles de 2,50 de que no llegue a estos 3,50. Que probablemente, a corto plazo, no solo llegue, sino acabe superando y llegue a estos 5 dólares. Pero entonces aquí es el gran problema que tenemos que preguntarnos a nosotros. ¿Cuánto tiempo estoy yo dispuesto a esperar a que esta criptomoneda llegue a 5 dólares, a 6 dólares, a 9 dólares? Entonces, si queremos invertir en Ada Cardano como un buy and hold, porque no se interesa el proyecto, ahora es tan buen momento como cualquier otro. Obviamente, a Toro pasado, si no a Bernardo, a 26 céntimos estaba mucho mejor comprar a Ada Cardano. Ya, pero a 26 céntimos, desgraciadamente, no creo que tengamos la suerte de volver a ver a Ada Cardano. ¿Veremos a Ada Cardano a 2,5? En mi opinión, creo que sí, hay bastantes posibilidades, sobre todo también por si nos fijamos en este RSI o RCI, que estamos viendo como que sigue volviendo a venirse hacia arriba, llegaba hace un par de días, la semana pasada, a este punto de 87. Se corregía de sobremanera, aquí tenemos esta corrección, para luego seguir subiendo. Estamos viendo que ahora mismo está en estos 85, apenas 2 puntos, 3 puntos de llegar de nuevo a estos 87, 88. Con lo cual, bueno, no es que se tenga que corregir de porque sí, pero es probable que lo haga. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, dos estrategias bien claras, no solo para Ada Cardano, pero en general para las criptomonedas, sobre todo para las Big Crypto. Vamos a llamarlas FANG, las Crypto FANG, por así decirlo, no tenemos un acrónimo por ahora para estas criptomonedas. Buy and Hold aplicando un Dollar Cost Average. Si nos interesan estos proyectos, si realmente creemos que las criptomonedas, como realmente creen que, por ejemplo, Bitcoin va a llegar, o puede llegar tranquilísimamente este año a los 100.000, Ada Cardano a los 5 dólares también, Ethereum puede llegar a los 5.000. Lo más interesante es aplicar un Dollar Cost Average, ir comprando cada semana, cada 15 días o cada mes, cada cuanto ponga, cada cuanto podamos, una pequeña cantidad e ir comprándolo a lo largo del tiempo. Comprar ahora una gran cantidad también no sería mala idea, sobre todo si tenemos un lapso temporal para invertir muy largo, pero eso también nos dejaría bastante descubiertos a una posible corrección. Corrección, que si aplicamos un Dollar Cost Average, podríamos invertir, podríamos aprovechar para comprar todavía más barato. De todas maneras, hay algo que me llama la atención y por lo cual creo que soy algo un poco más bullish y quizás vea más cerca, y me voy a corregir aquí, quizás vea más cerca los 3.5 que los 2.5. Y es porque aunque el RSI o el RCI esté hacia arriba, lo que estamos viendo no es un movimiento de Ada Cardano solo, estamos viendo un movimiento de Bitcoin que rompe cada vez estas resistencias, una tras una, y está adquiriendo un momento tremendísimo. Ethereum, un poco más de lo mismo, aunque está ahora mismo atascada en nuestros 3.300, Binance Coin, más de lo mismo, sigue rompiendo resistencias, lo mismo con Ripple, lo mismo con Dogecoin, lo mismo con práctico, bueno, Dogecoin no lo lleva tan bien, pero bueno, lo que quiero decir es que estamos ante un nuevo momentum de criptomonedas. Entonces, digamos que la tendencia ahora mismo es nuestra amiga, invertir a corto plazo, parece que no es del todo mala idea, pero deberíamos de tener mucho cuidado, porque como os decía, este RSI está un poco, ya digamos, sobre hacia arriba, y quizás no sería del todo mala idea esperar a un pullback. Indistintamente, si tienes pensado invertir en Ada Cardano, en Ethereum, en casi cualquier criptomoneda, no tanto en las alt, alt, alt coins, pero sí en estas otras cripto, las boomer coins, que algunos inversores de cripto le llaman, no me parecería mala idea empezar ahora, o seguir aplicando un dollar cost average. Dicho todo esto, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que os haya quedado un poco claro, sobre todo, dónde está Ada Cardano ahora mismo, por qué está subiendo, y qué le puede pasar a corto plazo, también nos podemos encontrar con una situación de buy the rumor, sell the news, aunque esto tampoco se lleva muy a menudo en criptomonedas, lo tenemos un poco más claro en Ethereum, donde desde su última actualización, sí se venía hacia arriba, teníamos este buy the rumors, pero no tenemos este sell the news, normalmente esto acaba funcionando más para las acciones, este tipo de estrategia, buy the rumors y vende cuando realmente la noticia ya haya salido, pero no tanto para las criptomonedas, así que bueno, como que estaría un poco más seguro de seguir poniendo dinero a trabajar en Ada Cardano. Dicho todo esto, entonces ahora sí, señoras y señores, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, espero que os haya quedado un poco más claro, espero que sepáis un poco qué hacer, la única respuesta es, qué queréis hacer vosotros, queréis invertir a corto o queréis invertir a largo plazo, obviamente a corto plazo vamos a tener un poco más de riesgo, pero la revalorización también puede ser macanudo, sobre todo si podemos también aprovechar una futura caída a 2.50, que tampoco la veo del todo imposible, para volver a comprar, o sin embargo os interesa comprar y aguantar, y si cae, pues todavía comprar más, y hacer tremendísimo cachín cachín, dejádmelo saber en los comentarios, además de dejarme saber, ya no sólo quizás cuál es vuestra posición de cripto más grande, sino la que más os gusta, la que más os interesa, de verdad es que tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis, y dicho todo esto, no os olvidar de darle al botón de suscribirte a la campanita, ese botón de me gusta, tampoco os olvidar de chequear el link de la descripción del vídeo, para unirse a nuestro grupo privado, discos para hacer tremendísimo cachín cachín, y yo me despido de todos vosotros, como ya lo saben, hasta el próximo vídeo.